www.achiras.net.es, el portal de Giron. Un lleno total del Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Raez se evidenció la tarde del sábado 23 de diciembre a la invitación realizada por el GAT Municipal de Giron y señoritas representantes de la belleza gironense. Sí, la verdad muy muy buena, ha sido un placer estar aquí, poder compartir con cada uno de los niños, los adultos mayores, darles un momento de alegría. La concentración debía realizarse en el Parque 27 de febrero, pero por factores climáticos se lo cambió. Bueno, se cambió por el clima, no nos acompaña mucho, está mucho frío, entonces más bien decidimos hacerlo aquí para que haya más acogida. El objetivo, brindar un agasajo navideño a niños y adultos mayores. Bueno, por lo general estamos entregando a niños, niñas y a los adultos mayores unos pequeños presentes gracias a la gestión que hemos hecho con los representantes de la belleza, la Virreina, Señorita Tratados, la Cholita Gironense y la Reina de Carnaval. Hemos pedido ayuda a varias personas e instituciones e incluso a la ayuda del alcalde, hemos logrado tener juguetes, caramelos para poder brindar el día de hoy. Sí, juguetes y caramelos y para los adultos mayores también es una fundita de caramelos y un pequeño pan de pascua. Previo a la entrega se cumplió un acto humorístico con baile, canciones, concursos y premios. Satisfacción causó en los organizadores la presencia masiva de personas. Tuvimos muy buena acogida por parte de las personas gironenses y eso también agradecemos por colaborarnos y venir al evento. Al final, todos recibieron sus presentes. Sí, hay suficiente para todas las personas del cantón.